Señoras y señores, bienvenidos al pronóstico y análisis de la jornada 8 del clausura 2020 El último partido, si no me equivoco, de la jornada, primo En esta esquina, la al norte con Santos Laguna Y en esta otra, los olos del Atlas, que son medio centro-norte Pero que en la tabla, sur, 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 primo Santitos, desde Hobbiton, la comarca Contra el equipo Tapatío Un largo viaje que van a hacer los zorros hasta allá, hasta el norte, hasta Torrión Señoras y señores, 12 Bueno, el Santos viene Santos viene de haberle ganado a Bravos a domicilio Y el Atlas viene de perder 2 a 0 frente al Pachuca La escuadra de Atlas viene de cambiar de técnico hace poco Y no le han agarrado el ritmo La verdad es que el Atlas está en serios problemas Su gente está dejando ir al estadio Cosa muy impresionante porque la afición del Atlas y la del Cruz Azul son fieles Esas son barras fieles, son barras que aman los colores, que aman al equipo Y que siempre se entregan a... y que siempre se entregan en cada partido Sí, la verdad es impresionante Bueno, es algo muy difícil de explicar Contra el respeto ¿Cómo irle a un equipo que quizás en tu vida lo has visto campeón? Y aún así irle con mucha pasión No es algo que la lógica no tiene ¡Santos! ¡Palo! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! Viene Aguirre, la manda al palo Y cuando no pasa nada Llega Furch ¡Ahí está! El primero de los locales Señoras y señores Y fíjate Mis Diablos Rojos no ganan nada Desde que estoy en la primaria Entonces También La verdad las chivas Tus chivas han ganado algo Pero sí Ese sentimiento que debes de tener Imagínate Bueno, todavía en el Cruz Azul Hay gente que lo vio campeón Pero campeón Pero el Atlas, pues sí Son muy Algunos vienen desde los 50's Pero creo que ya son contadísimos Las personas que vieron al Atlas campeón Y que son hinchas del club La verdad es Lo escucharon por la radio, ¿no? Porque pocos tenían televisión en ese entonces Y vamos Y si vas tú a Guadalajara La verdad es que Es mitad chivas Mitad Atlas Y antes era 5% tecos O UDG Vamos La afición del Atlas Es grande en chivas La afición del Atlas No es En Guadalajara Uno pensaría Que en Guadalajara Pues que toda la gente Le va a la chivas Por ser un equipo Que ha ganado más Por ser quizás Un considerado de los grandes Que siempre tiene mexicanos Pero la verdad es Que está muy dividido Aunque el Atlas Bueno No ha dado No ha tenido Tan buenas campañas O unas Vitrinas y unas De títulos Como las tiene en Guadalajara Va a venir el Santos Se prepara el derechazo En el fondo Está Vargas Yo creo que mucha gente Se dividió O porque igual Antes de que fuera El campeonísimo O las chivas Atrás tenía Su título Dos títulos Entonces yo creo Que mucha gente Estaba dividida En esos tiempos Pues si Nadie les podía Legar al León ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah no! ¡Daguirre! ¡Daguirre! Señoras y señores Santos 2 Atlas 0 Y fíjate Que hubo una época Por allá De los inicios Que todavía Bueno no todavía No tanto El Atlas Era como el equipo De los ricos De la gente alineada Y la chivas Bueno era un poco más Del pueblo Que todavía tiene Esa simbología Si te das cuenta Puros mexicanos Jugábamos Vamos como Viva el mexicano Y el Atlas Como trae los mejores refuerzos En aquella época Bueno era Era el equipo De dinero Se podría decir Si como cambian las cosas En medio siglo Como se da de aquí Al 2050 Quizá A mejor Algunos de los equipos ¡Bien! ¡El centro tiro! Cabezazo del Atlas Que quiere responder Algunos de los equipos Que ahorita Pues no les vemos Mucho futuro Pueden ser A llegar a convertirse En los campeonísimos ¡Imagínate! Como en el caso De Tigres Que pues La década pasada Dio un giro Sorpresivo en su historia Imagínate El Atlas Cinco veces campeones Esta década Bueno Si Tigres lo logró ¿Por qué el Atlas no? Bien El centro A las manos del arquero Y bueno La verdad es que Hay veces en las que Un gran equipo Siempre Es respaldado Por una gran ciudad Guadalajara Es de las ciudades Más importantes Que tenemos en México Y Merecía tener Dos equipos Con Tan Tan Arraigados A la historia Del fútbol mexicano Como lo son El Achivas Y el Atlas Ya los tecos Nos los borraron Del mapa Por ahí Del 2012 2012 A estudiantes A los estudiantes A los A los tecos Con uniformes De cobatas Pero bueno Eso ya Es otra historia También UDG Tuvo Su chance En el máximo circuito No lo logró Siguen siendo Estos dos Los de clásico De Guadalajara Si Y el Atlas A veces Ya los dos Atlas Y Chivas Poniéndose En peligro De descenso Una historia triste Que estén En línea O a raya De descender El Atlas Ya lleva Varios años Ahí Las Chivas Como que son En las últimas Temporadas He estado acostumbrado A una mala racha Y bueno Señoras y señores Es lamentable Que equipos De tanta tradición De tanta historia Y de una ciudad Tan bonita Pues estén sufriendo Pero vamos Alguien siempre Tiene que descender Alguien siempre Tiene que perder Y es lo hermoso De este juego Que cada quien Da lo mejor Para mantenerse bien Avanza Avanza el Santos Quiere el tiro En el fondo Otra vez Vargas Primo Intesante La Butch No No La comarca 3 a 0 Su lechita Y a vivir El Atlas No camina En la vida real Y la maquinita Pues tampoco Como que por ahí Se enteró Si La maquina Alguien le sopló Recordemos Nosotros no la Controlamos Pero si El Atlas No ha respondido En la vida real Bueno Si hablamos de Santos Su último título Me duele decirlo Frente a los Diablos Rojos De Toluca Una final Que bueno Si estuvo algo emocionante No Fue la No No fue En mi opinión Tan emocionante Como en el 2010 Y le ganó la final A un equipo Que venía siendo Su verdugo En el 2000 Se llevaron La goleada Más grande Que ha habido En finales 2 a 0 En la ida 5 a 1 En la vuelta Un marcador De 7 a 1 Les propinó El Toluca De Cardoso Está Cristante Y compañía Y en el 2010 También el Toluca Se llevó el título Contra el Chepo Ciña Mancilla El descuento Le quitó la pelota Y el Atlas Se quedó Y bueno Dos finales Perdidas Del Santos Frente al Toluca Y tuvo su revancha Ahí en el 2018 Y le quitó La corona Al Toluca Que venía Del super líder Entonces Y le quitó La victoria Y la corona Al domicilio Un equipo La maldición Del super líder También le ha ganado Títulos Le ganó uno A Monterrey Cuando todavía jugaba A De Nígris A Chupete Suazo Tú me dirás Osvaldo Sánchez Pestaba en la portería Hace 10 años Más o menos Me acuerdo todavía De grandes jugadores Con el Achita Lundueña Fíjate Hubo un año En el 2008 Que entre el Toluca ¿Qué crees que tuvieron En el 2008 en común El Santos Y el Toluca? 2008 Ajá No sé Ambos se freguaron Al Cruz Azul En una final Fue una clausura 2008 Que Santos Se llevó la corona Es cierto Que fue Llegó a las dos Finales del Cruz Azul Y el Santos Le ganó Al Cruz Azul A Ico de la Chita Lundueña Con Fernando Arce Y también un equipazo El que tenía Y luego El Toluca hizo lo propio En diciembre También ganando en la final Vamos Un equipo de la comarca Que también ha sido ganador Y con este sistema De que hay títulos Cada seis meses Bueno Es que los equipos Cada vez se hacen más ganadores Y que hay más títulos Que dar Primo Si lo recuerdo Más o menos Bien La afición de Chivas Estaba dolida De que Osvaldo Sánchez Había abandonado al rebaño Para irse al Santos Lamentaban billetes Allí en las calles Osvaldo Y El Santos De un momento Estar en problemas De descensos Llegó a ser campeón Y se metió Y ahorita está luchando Con buena plantilla Con buenos recursos Se le remodelaron El estadio El original Corona Estaba muy pequeño Y ahorita ya está Bien remodelado Bien El centro Otra vez el arquero El Atlas Creo que la máquina No lo deja No quiere Parece que se le va a quedar así Dice la maquinita Yo conozco bien al Atlas Y así lo voy a dejar Tu pronóstico Yo siento que gana Santos Al Atlas Porque siempre al final Algo pasa No es como el Cruz Azul Que siempre se encuentra Pero siempre al final De los partidos Del Atlas Algo pasa Creo que esta vez No va a ser La Esta vez no pasará Porque es Un pronóstico Pero vamos Creo que son dos escuadras Que ya tienen Están arraigadas Que ya tienen tradición Y que bueno Ya son parte del corazón De los futboleros mexicanos Que el Atlas mete Uno papi Ya no Ya va a terminar el árbitro La máquina Está diciendo Gana Por mucho El Santos 4-0 El primo dice Gana Santos Y yo también digo Gana Santos Amigos de Garplay Como dice el Panteón Su comentario Quien gana su pronóstico Dejen su like Por favor Y se acabó Se acabó Se acabó